Crecimos solo con trabajo, la mirada nunca pa' abajo Venimos solos y de abajo, por eso es que nunca me rajo Seguimos haciendo historia, hoy brindo por todos los momentos de gloria Aquí ya no hay gente sobria, es que esto es México, Colombia Si no bien prendas todavía, sigo haciendo de la mía La bolsa no está vacía, fuck para el que no creía Me dice que es solo mía, la que a ti te dice amor Yo ando más prendido que nunca en vivo, ya todo color Morrillo agarré la onda, México y Colombia Bailando una cumbia, haciendo historia Guárdalo en tu memoria, crecidos en la escoria Brindo por lo malo y por los momentos de gloria Toda mi vida fue insana, siempre caguama y caguama Sigue siendo lo mismo, pero con poca más lana Con lo que me da la gana, al diablo le quite una cana Y me la piento pa' dentro, pa' darle hasta la mañana Hoy tengo lo que quería, la vida mía La pipí en un barrio que está bien caliente Yo no sabía, que se podía Pero aquí yo sigo siempre dándole Crecimos solo con trabajo, la mirada nunca pa' abajo Venimos solos y de abajo Por eso es que nunca me rajo Seguimos haciendo historia Hoy brindo por todos los momentos de gloria Aquí ya no hay gente sobria Es que esto es México y Colombia México y Colombia Oro sin cobre, oro sin cobre El que aquí no sirva que no estorbe Yo era un niño y la calle me volvió un hombre Me entanto en mi barrio y no creo que nadie lo borre Antes jugaba con un carrito por la mañana Ahora en México con lana, fumando la juana Unas morritas que me llaman todas las semanas Colombianas, mexicanas, toditas con ganas Aquí no hay pedo, solo hay peda Todo lo que suceda Compramos dos botellas, se arma la puta loquera Ando con puro mexicano, traje blanca pa' que huelan Enemigos que tenía todita y comela pelan Agradecido con mi gente, señores Estas calles a mí me dieron un nombre Fumando ramas de todos los sabores Este rapero viene de un barrio pobre Venimos solo con trabajo La mirada nunca pa' abajo Venimos solos y de abajo Por eso es que nunca me arranco Seguimos haciendo historia Hoy brindo por todos los momentos de gloria Aquí ya no hay gente sobria Es que esto es México, Colombia México, Colombia Again Oye Esto es México, Colombia Es el pincha toser Juan Carnal Alma negra El Moisa en los controles Que era de la Pepe Liro Con el cuervo